Sí, efectivamente tuvimos este fin de semana bastante rumba, bastante licor, ciudadanos consumiendo, departiendo, pero pues en general tuvimos un compartimento aceptable, de igual forma atendimos alrededor de 50 riñas, lo que fue el fin de semana, se realizaron frente a comportamientos contrarios a la convivencia 18 comparendos, se realizaron comparendos contra establecimientos abiertos al público que expenden medidas embriagantes, dos comparendos a los cuales ya se les realizará su procedimiento respectivo. Frente a la novedad sucedida en Ciudad de la Parque, desafortunadamente un joven de 18 años decide quitarse la vida, se suspende con un elemento y está en investigación para averiguar los motivos o las causas por las cuales tomó esta decisión. ¿Aproximadamente a qué horas se encontraron el cuerpo? Ya sobre horas de la madrugada. ¿Tiene algún indicio de pronto si estaban los familiares por ahí cerca o quien lo haya encontrado? Fue su hermana quien inicialmente lo encuentra, pero pues como le digo estaba muy reciente y las investigaciones pues están avanzando para averiguar los motivos de esta lamentable noticia. ¿Cuál sería el mensaje para la comunidad en vista de no solo este, sino que ya sería el tercer caso que tenemos en 15 días aproximadamente? Pues de todas maneras nos sobra, siempre la familia, nosotros estamos convencidos de que los problemas de la sociedad siempre van a ser de la familia, entonces es el cuidado de nuestros hijos, el diálogo, la buena comunicación entre sus integrantes, tanto de padres a hijos como de hijos a padres, eso debe ser recíproco, esta comunicación, una comunicación asertiva en la cual se traten todos los problemas que se vienen presentando dentro de la misma, fuera de ella, en los entornos escolares, pero siempre lo hemos repetido es fundamental el principio de que la familia es de donde nacen los problemas y de donde se pueden solucionar.